Ah, supuse que nos faltaba una más. ¿Cómo lo supiste? Todo viene siempre de a tres. Ya verás. ¡Estuvo cerca! ¡Qué confuso! Ah, resulta que recibir un hachazo duele un poco. ¿Te gustaría intentarlo? Estoy bien, gracias. ¡Eso tiene dolido! ¿Qué sigue? Sí, digamos que a la mitad. Un poco más. ¡Eso tiene dolido! ¡Carajo! ¡Sentí como me rozó! Creo que puedo. Creo que eso hiciste la última vez. Creo que tienes razón. ¡No es cerca, pero no lo suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!